Este ECRE 2024 es muy importante para Cuba porque está marcado en un tiempo muy difícil económicamente para Cuba, producto del bloqueo férreo, económico, financiero y comercial que se ejerce desde Estados Unidos para Cuba. Pienso que es el momento en que la comunidad cubana, residente en el exterior, no solo en Europa, sino en el mundo entero, se pronuncie en contra de todas estas medidas que perjudican al pueblo cubano directamente. Es muy importante porque nos reúne a todos los cubanos residentes en Europa para ratificar y reafirmar una vez más el apoyo a nuestro país, a nuestro pueblo y plantear todas las necesidades y las dificultades que tenemos los cubanos residentes en el exterior. Y que sirva también para que tener una retroalimentación con las necesidades que tiene el pueblo de Cuba donde se van a realizar y se están llevando a cabo muchos proyectos solidarios con nuestro hermano pueblo cubano y con los cubanos y que sepan que siempre vamos a estar aquí apoyándonos. Queremos apoyar toda la movilización que hay de los cubanos que residimos acá a los cubanos que están en Cuba pasando ahora mismo una situación terrible con el recrudecimiento del bloqueo. Y en este caso también, como a estas reuniones vienen funcionarios del gobierno cubano y sobre todo de relaciones exteriores, pues también es un momento para retroalimentarnos y pasarle a ello las inquietudes que tiene la comunidad cubana que reside en el exterior. Es el demostrar al mundo la unidad de todos los cubanos, de todos los cubanos que somos la emigración patriótica, la emigración que quiere, ama y defiende a su patria. Este encuentro desde mi punto de vista como joven, hijo de cubana y yo también, hijo de Cuba para mí aporta mucho ya que nos informa tanto dentro como fuera de Cuba cómo podemos ayudar a nuestro país que sufre un bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos cómo ayudarlo a tirar para adelante como siempre ha hecho nuestra Cuba revolucionaria. Salimos de aquí con cuatro proyectos, pero muy, muy importantes para Cuba con el Ministerio de la Agricultura de Cuba, proyectos con los CDR, la Organización de Pueblo con el Ministerio de Salud Pública Cubano, junto al de Ministerio de Educación que sería el cuarto que va saliendo desde este encuentro, es el rompimiento del bloqueo a nivel humano que es esa carga continua a través del proyecto Hormiga Solidaria de medicamentos, de insumos de cuestiones que no tenemos de semillas para el Ministerio de la Agricultura de material que no puede entrar por otro lugar de estudio para los colegios. El encuentro aporta sobre todo romper el hielo que hay informativo sobre Cuba y que tanto hacia acá como hacia allá sepan que hay interés por los cubanos que ya no estamos en Cuba, de mantener el contacto, de mantener la conexión con nuestro país y seguir apoyando todo el movimiento de Cuba contra el bloqueo, contra toda la maldad que hay sobre nuestro país. Desde mi punto de vista, donde yo vivo, hay mucha desinformación sobre los jóvenes de la realidad cubana y a mí me gustaría poder informar a esos millones de jóvenes que están mal informados sobre todo lo que sufre Cuba y sobre todo de todo lo que aporta a la humanidad. La principal aportación de este encuentro para Cuba es que Cuba sepa y nuestra revolución que estamos apoyando al sistema revolucionario cubano, a nuestro presidente Díaz-Canel y que estamos aquí para apoyar todas las reformas, las medidas que tengamos que hacer y además sobre todo reclamar y abogar por los derechos de los ciudadanos residentes en el exterior y que Cuba sepa las dificultades que tenemos nosotros los cubanos aquí con una serie de situaciones que tenemos que por eso las estamos planteando. Hay muchos cubanos en el exterior que defienden la independencia y la soberanía de la patria que realmente luchan contra el bloqueo diariamente en los países donde se encuentran enclavados y que también respaldan realmente las transformaciones que estamos realizando en nuestra nación para realmente construir o continuar construyendo la obra social y justa que defendemos. Para Cuba, igual que para todos nosotros, es fundamental que entre todos podamos lograr denunciar las políticas hostiles contra nuestra patria y defender nuestra patria al precio que sea necesario. La patria al juego de la patria al gunart턴 y defender nuestra patria al huracán, ojalá paseador, que entre todos devuelves, producto, una cruce a la hora, un gira a roir viene. Ojalá cuando tenga quien me lleve la muerte para no respetarnos, para no ver que siempre, La patria somos todos y con ustedes que es viva Cuba libre, independiente y soberana. Gracias por ver el video.